La vicepresidenta española Carmen Calvo anunció que el gobierno español iniciará los trabajos para exhumar los restos del general Francisco Franco, los cuales permanecen desde su muerte en 1975 en el Valle de los Caídos. Calvo señaló que los trabajos de exhumación se prolongarán hasta el próximo día 24 de octubre, unos días antes de que inicien las campañas electorales el 1 de noviembre y para que el hecho no interfiera con las próximas elecciones. Antes de ser exhumados, los restos del dictador español se avisará a su familia, pues la idea es proceder al desentierro para realizar la nueva inhumación de inmediato en El Pardo, donde también está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo. Con arreglo a los criterios que ya teníamos en nuestros dos anteriores acuerdos, con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y obviamente a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona. Carmen Calvo aseguró que los nietos del dictador podrán estar presentes cuando se abra la tumba en el Valle de los Caídos y que a partir de entonces se deberá convertir en un lugar para la paz, el perdón y la justicia.